Continuamos entonces con nuestras lecciones de la vida de nuestro Señor en los evangelios sin ópticos en orden cronológico. El tema de hoy tiene que ver con el pago del impuesto del TEC. Y antes de abordar el tema, pues vamos a ubicarnos en tiempo y lugar de lo que hemos venido estudiando en lecciones anteriores. Habíamos visto en Mateo 16.13 que el Señor Jesús había ido a la región de Cesaría de Filipo. Y fue allá donde le preguntó a los apóstoles en Cesaría de Filipo, ¿qué decían los hombres acerca de él? ¿Que quién era él? Y es allá donde Pedro hizo la confesión, esa maravillosa confesión no dada por el hombre, sino por Dios, porque el mismo Señor Jesús se lo dijo, de que él era el hijo de Dios. Están ustedes observando ahí en el mapa, en la parte superior, la ubicación de Cesaría de Filipo. Recuerden que hay otra Cesaría, que está más abajo, al occidente, en las orillas del mar Mediterráneo, que esa era la Cesaría Marítima. La otra donde el Señor se hallaba con sus discípulos era Cesaría de Filipo. Ahora sigue diciendo en Marcos 9.30 que habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Y llegan entonces a Capernaum. Recordemos que Capernaum es el lugar de residencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde él vive. Desde ahí es donde él se mueve a los distintos sectores donde va en su obra. Entonces, cuando llega a Capernaum, sucede algo bastante interesante. Y es que vienen donde Pedro ciertas personas. Continuando en la lectura, dice, Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dracamas. Ahora, las dos dracamas, era un impuesto del templo que cada judío debía pagar para el mantenimiento del templo en Jerusalén. Nos informa el señor Barclay en su comentario lo siguiente. El templo de Jerusalén tenía unos gastos de mantenimiento elevadísimos. En todos los sacrificios de la mañana y de la tarde se ofrecía un cordero de un año con vino, harina y aceite. El incienso que se quemaba todos los días tenía que comprarse y prepararse. Había que reponer con frecuencia las cortinas y las ropas de los sacerdotes que eran caras. Y las vestiduras del sumo sacerdote costaban no menos que el rescate de un rey. Todo esto suponía dinero. Así que, sobre la base de Éxodo 20.13, estaba establecido que todos los varones judíos de 20 años para arriba debían pagar el impuesto anual del templo. De medio ciclo. En los días de Nehemias, cuando el pueblo era pobre, se redujo a la tercera parte de un ciclo. Medio ciclo equivalía a dos dracmas griegas. Por eso se llamaba corrientemente el impuesto de dracmas. Como aparece en este pasaje. Para hacernos una idea de su equivalencia actual, diríamos que era igual al salario de dos días de un jornalero. Este impuesto hacía que ingresaran en el tesoro del templo unos 9.000 euros al año. Pero no olvidemos en este cálculo que el salario diario sería de 60 céntimos. En teoría, el impuesto era obligatorio y las autoridades del templo tenían poder para deducírselo a una persona de sus bienes si dejaba de pagarle. Acorde entonces a lo que estamos aquí leyendo de este comentario del señor Barclay. Había un grupo de personas encargadas de cobrar el dinero para el mantenimiento del templo. Y eso se hacía una vez al año. Ahora, estos que estaban recaudando el impuesto querían saber si Jesús pagaba ese impuesto o si se consideraba que estaba exento. Dice, y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dracmas y Pedro respondió, sí, él sí paga el impuesto del templo. Nos dice el señor Barclay, una vez más en su comentario, los cobradores se dirigieron a Pedro y le preguntaron si su maestro pagaba sus impuestos. Es probable que la pregunta se hiciera con una intención maliciosa, esperando que Jesús rehusara pagar. Porque en ese caso, los ortodoxos tendrían algo de que acusarle. Pedro contestó inmediatamente que claro que su maestro pagaba el impuesto. Después fue y se lo dijo a Jesús y Jesús usó una especie de parábola en los versículos 25 y 26. cuando en privado ya estaba el señor con los discípulos y particularmente con Pedro. El señor abordó esta pregunta con Pedro y su punto fue sencillo. Dice, y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Si los hijos de los reyes estaban libres del pago de la aduana o del impuesto de capitación, entonces él, como hijo de Dios, no estaría libre del pago de este impuesto del templo? Pero para que no hubiera posibilidad de ser mal interpretado, Jesús instruyó a Pedro a que fuera al mar de Galilea, echara un anzuelo en el mar y abriera la boca del primer pez, donde Pedro encontraría un ciclo que valía alrededor de cuatro dracmas. Recuerden que se pagaban dos dracmas por el impuesto del templo. Pero este ciclo que el Señor le dice a Pedro que va a encontrar en la boca del pez que pesque, ese ciclo valía alrededor de cuatro dracmas. Es más, leamos. Sin embargo, le dice el Señor a Pedro, para no ofenderles a los que habían venido a cobrar los impuestos, vea el mar y échale al suelo. Y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Debía dar esto a los recaudadores de impuestos como pago tanto por Jesús como por el mismo pez. En el verso 27, el Señor le dijo a Pedro que iba a hallar en la boca del pez un estatero. ¿Ahora qué es un estatero? Este término viene de esta palabra griega, el señor Biden en su diccionario no lo explica y dice una tetradrachmon o moneda de cuatro dracmas servía para pagar el impuesto del templo para dos personas. Bueno, habíamos leído hace un momento que lo que se pagaba anualmente por persona ya mayor de 20 años eran dos dracmas y si este estatero equivalía a cuatro dracmas se utilizaba para pagar el impuesto de dos personas. Por eso el Señor le dijo a Pedro tómalo y dáselo por mí y por ti. Ah, pues el equivalente del impuesto de dos personas. Después de esto, de este evento, del impuesto del templo y como lo dije, era algo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento para la manutención de todo lo que tenía que ver con el templo, los gastos, que eran muchísimos. Pasa entonces a esta situación que se estaba presentando con los discípulos. dice en Marcos capítulo 9 versículo 33 y llegó acá a Pernamón y cuando estuvo en casa les preguntó ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. de la que que se